La iniciativa del presidente de la república ha sido bastante cuestionada por los campesinos, porque temen se trate de un monopolio igual al de Banadeza, dedicado a financiar a un reducido grupo de agroindustriales. Está Banprovi también, que es el banco de la producción y la vivienda, que tampoco se proyecta con los sectores productivos, sino que es un banco de segundo piso, pero solo financie a las instituciones intermediarias financieras. Entonces, crear otra institución y va a ocurrir lo mismo, yo creo que es demasiado estar pensando en algo que fortalecer lo que ya está. La monopolización de Banadeza y Banprovi ha perjudicado a los pequeños productores y campesinos, ya que ellos han sido los menos favorecidos con los fondos proporcionados por el gobierno para impulsar la producción de granos básicos y de otras actividades rurales. Banadeza, a quien ha ayudado anteriormente, y a quien más ha ayudado, pues es a los grandes empresarios agrícolas, no al campesino así, porque en ese sentido habría más bien que reformar, ver cómo se le ayuda al sector campesino, como anteriormente lo hacía el INAH. El INAH tenía la facultad, tenía el presupuesto como para hacer los créditos al campesino directamente. Hacer de Honduras el granero de Centroamérica, como antes lo era, dependerá de la voluntad política del gobierno para impulsar el financiamiento a los productores agrícolas y la micro, pequeña y mediana empresa de los sectores rurales, donde reside más del 70% de los hondureños, en su mayoría en condiciones de pobreza. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.